Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas viveristas que este día han estado acá desde horas de la mañana, esperando de que en este momento los diputados y diputadas de esta asamblea legislativa den un paso adelante aprobando este recomendable. Es decir, que el gremio de viveristas es un gremio conformado por personas que se dedican a la siembra de las plantas de café de la zona occidental y oriental de nuestro país. Lastimosamente no es la primera vez que ellos nos visitan aquí en este pleno legislativo. Han estado acá en otras ocasiones porque se necesitan obtener los votos necesarios para aprobar esos presupuestos que se tienen que ocupar para la compra de las plantas de café. Lastimosamente han habido ocasiones que ellos han venido una y otra vez porque algunas fracciones políticas no dan los votos que se necesitan. Decirles en esta tarde, amigos y amigas viveristas, que el grupo parlamentario del FMLN hemos estado siempre apoyándoles. No es la primera vez que vamos a dar nuestros votos para apoyarles. Siempre hemos estado ahí dando ese apoyo a este sector importante de nuestro país y en esta ocasión seguiremos siempre dándoles ese apoyo. Decir que este sector se dedica a la siembra de las plantas y a la venta, por supuesto, pero también cabe mencionar que con esto se apoya a la renovación del parque cafetalero de nuestro país, pero no solamente eso, sino que como ya se dijo acá, hay familias enteras, hombres, mujeres, jóvenes que trabajan también sembrando estas plantas de café y cuando el Estado, el gobierno les ha comprado estas plantas de café, ellos son los beneficiados. Es por eso que esta tarde hacemos hincapié como grupo parlamentario del FMLN solicitándole al gobierno por medio del ministro de Hacienda y el ministro de Agricultura que tomen en cuenta la petición de este sector importante para nuestro país y que se aprueben esos fondos ahí en el gobierno y venga la solicitud dirigida a la asamblea legislativa, porque no es así como tal ellos lo han planteado. Les han dicho de que aquí les vamos a aprobar ese dinero y eso no es así. Tiene que venir esa solicitud de parte del Ministerio de Hacienda a esta asamblea legislativa. Y acá siempre van a tener el apoyo de los 23 votos del FMLN, amigos y amigas viveristas de la zona occidental de mi querido Aguachapán, que hemos estado ahí apoyándoles siempre de la mano. Gracias a ustedes por esa perseverancia y primero Dios lo vamos a lograr. Y es por eso que reitero la petición al ministro de Hacienda, que haga llegar esa solicitud. Y acá vamos a ver si se obtienen los votos necesarios, pero el FMLN está dispuesto siempre a apoyarles. Bendiciones, amigos y amigas viveristas.